El problema que nosotros tenemos hoy en día es el problema de la basura que tenemos acá. El municipio nos ha hecho un puente en el cual lamentablemente pasan muchísimas personas con carretillas, aún pasan autos, camiones, aún camiones del municipio también a tirar la basura. Acá es una situación muy lamentable porque nos sentimos muy abandonados por el intendente. Le hemos pedido, hemos hecho pedidos que venga a este lugar, aún cuando vino a inaugurar la plaza, le hemos pedido que venga a mirar la zona. Él no se acercó para este lado, sino prometió que iba a haber una respuesta. Ya hace como dos años de la inauguración esa y hasta el día de hoy él no ha venido a ver. Lo hemos planteado, hemos hecho reclamos y no, no, el intendente no aparece, no aparece ninguna gente del intendente acá. Tenemos muchos bichos, aún yo que vivo acá, tengo muchos bichos dentro de la casa, aún me he sacado a la cránea, esas ratas, convivo con insectos, víboras salen de acá. Y mi preocupación es más que nada por los vecinos, por los niños. Principalmente yo tengo un bien especial en el cual el permanente lo estoy operando, lo operan de columna y no puede estar él en contacto con todo eso. Bueno, yo se lo planteé al intendente, si bien me dijo sí, vas a tener una respuesta, pero hasta el día de hoy no hay respuesta. He hecho expedientes, he pedido que me ayuden a cerrar acá el fondo de la casa, tampoco. Si bien mandó a alguien, nunca apareció, así que también tenemos el problema de la iluminación de este lugar. Acá está todo oscuro y le hemos pedido a él que venga y él no se hace ver. Estamos muy abandonados por el municipio. Y para darle apoyo a Cintia ahí se puede ver en el fondo. Y eso no es nada, para allá también, para aquellos lados también hay mugre, todo hasta allá. Cuando coge viento sonda, usted sabe los microbios, el olor a perro muerto que viene, porque ahí no solamente basura, tiran animales muertos. Es un asco, es un asco vivir en este lugar. Tenemos que estar con las ventanas cerradas. Bueno, ahora en invierno no es nada, pero en el verano hay que estar con todo cerrado para que no entre el olor a la casa, ni la infección. Yo sí le quería dar este mensaje al Intendente Fabián Martín de Rivadavia de que la necesidad de este lugar, de la zona, no tan solo es en dos años ni cuatro años, sino los 365 días del año. Porque es una necesidad que tiene y él como representante político que está acá, ya que los vecinos de Rivadavia le han dado un voto de confianza a él, que no nos abandone, porque a él realmente hemos confiado en él. Quienes lo han votado han confiado y hoy en día estamos viendo que él se nos ha burlado nosotros.